Un grupo de personas robó el martes un centro de distribución de la Casa de Moneda de México. La prensa local informó que tres personas neutralizaron a un guardia de seguridad y se dirigieron a la bóveda del lugar, robando monedas de oro y relojes conmemorativos por un valor equivalente a 2 millones y medio de dólares. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México informó en un comunicado que indaga a dos empleados y al guardia de seguridad que fue desapoderado de su arma durante el atraco. En redes sociales, cientos de personas comparaban al robo con la serie española La Casa de Papel, que narra la historia de un grupo de ladrones que en su primera temporada atraca el Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España para hacerse con un botín multimillonario en euros.